Vamos a ver esta precesión, hoy toca fuerza Half-Thor Bjorsson, Thor Os voy a enseñar a dos, a Thor, el entrenamiento de Thor que ha hecho que es una locura Con dos intentos, dos levantamientos muy tochos Y el levantamiento de Saitama, Michael Hooper Vais a ver lo que dan estos dos tíos que se van a enfrentar de pronto en unos meses La que van a liar a estos dos hombres, veámoslo Hoy es un gran día, chicos Estoy poniendo una decisión heavy, 410 kilogramos Va a intentar levantar 410 kilos Dos repeticiones con 410 kilos Vamos a ver eso de peso muerto, que eso me parece una locura, vamos a ver esto Empieza el asunto Empieza la movida 170 kilos en barra Fácil Está más rechoncho, está más grande 220 kilos en barra Vamos a ver Que cerrado, hace una... el agarre lo hace muy cerrado ahora, tío Os lo conté la otra vez, eh Las piernas las ha cerrado Él la abría como una cuarta más a cada lado Y las manos las ha cerrado también Se ve que eso le ayuda a él a levantar mejor Muy bueno Muy fácil 220 Digamos 270 kilos en barra Hasta la técnica la ha cambiado Ahora baja mucho menos el culo, eh Ahora lo baja mucho menos Hasta la técnica, tío El culo más alto sale A ver, señores Antes de que me digáis Eh, pero es que este hombre ha levantado 500, 501 kilos Sí, lo levantó hace años Y con un traje Y luego se retiró Y dejó de entrenar O sea, dejó de ser strongman Y ha vuelto, ¿vale? Entonces Eh, ahora busca hacer Creo que el intento de récord Con 505, 510 kilos Busca romper el récord del mundo Veámoslo 320 kilos en barra La tira para adelante Este es otro truquito, ¿vale? En el strongman te dejan hacerlo Es no levantar la barra en parado Coge la barra La empuja para adelante Para llevársela luego a las espinillas Sin que se pare la barra Subir Así no sale desde el punto Desde el parado ¿Me entendéis? Sale con la barra en movimiento Para hacer el pum No sale desde el parado Entonces es un calor Bueno, inercia Digamos, ¿no? Que tiene otro nombre La fuerza ¿Veis? Mira, bien Bang Fácil De 320, madre mía De 320 con el pito A ver qué nos cuenta todo Tiene que hacer 410 2 reps, eh Fuerte Goal Is You know I have Isla Sogistman Coming 9th and 10th of August And then I have A shot classic The week after And after that I have At that I have The rogue invitationals So Some big shows coming For sure Va a competir 3 veces, eh Qué galáctico de ver eso 370 kilos 3KG Here we go 370 kilos en barra Con cinturón Y agarradera No tiene traje Vamos a ver el bicho Esto ya empieza a pesar, eh Esto ya empieza a pesar Sigo flipando con lo cerrado que agarra la barra, tío Para lo grande que es El sorteo de los sorteos 400 euros en productos Tenéis suplementación deportiva para 6 meses ¿Cómo podéis participar? Muy sencillo Haciendo una compra con mi código de descuento Antonio G en Procis Nada más Compra de 10, de 15, lo que sea Y automáticamente participas Este sorteo se acabará cuando finalice el mes Así que A participar Vamos Esto es pura Vamos Peso muerto convencional Convencional, eh Y 370 ¡Fácil! No creo que haya Más Intentos Hasta los 410 410 kilos No lleva traje, eh No lleva ese traje que le hace levantar más No, ¿vale? Vamos a ver este bicho Vamos a ver Bien arriba Vamos a ver eso Cuidado, eh 400 Pero que hizo 500 con traje Y hace un montón de años Que eso ya no vale Que luego se retiró Siempre ha estado retirado y ha vuelto Y perdió como 60 kilos Vamos a ver eso 410 kilos Venga Vamos, a ver Uh, fácil Bien, 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 bien Le cuesta la salida mucho, eh A ver, a ver la salida Uh Me cago en su padre Pero con qué facilidad hace eso ¿Qué dices? Le cuesta salir pero bien Y ahora ahí Se agacha Tensión Y para arriba Uh ¡Qué barbaridad, socio! ¿En serio? I was just like I might as well Yeah Just moving this slide I might as well just go for five But, you know Players are smart You know There were so many weeks and months I had ¿En serio? ¿Ha dicho que tenía que haber tirado 445 o no? Pero todavía queda mucho tiempo Uh I don't need to make any You know I don't need to push that hard And deadlift to win it Art Show Classic I think I think a thousand pounds Deadlift Art Show Is not win it Let me just Keep the progression nicely Narcom Comics O sea que dice que tirando Que tirando Eh Mil libras O sea Unos cuatro No llega a 460 de muerto Va a ganar Yo creo que te estás confiando bastante Thor Yo creo que te estás confiando O sea Él cree que con 456 Puede ganar el campeonato El Show Classic En la prueba del muerto Y yo creo que la gente Va a tirar más Yo estoy convencido Yo creo que No va a ser la barrera 456 Bueno 454 con 5 Están diciendo por aquí Yo creo que la barrera Va a estar en 470 El que sea capaz de hacer 470 Es el que va a ganar Pero bueno Ya se verá Además que te dejan Creo que te dejan usar Sí Te dejan usar traje En ese campeonato Así que Yo creo que la movida Va a ser de 470 Para arriba Es lo que creo El corte no va a estar En 454 Yo creo que no Y no por nada O sea ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente Solo que se está especializando En tirar el muerto No van a competir en el campeonato Solo van a tirar el muerto Entonces Creo que puedes perder Thor Hay un traje ¿Vale? Que es una trusa Que te hace levantar más peso Cuando viste y levantar a Thor 501 O a Erichol 500 Ellos tienen una especie de traje En la que lo meten a presión ¿Vale? Y les cuesta mucho agacharse Incluso andar Incluso respirar Que les hace levantar Como 40-50 kilos más Que si no lo tuviesen ¿Vale? Ese traje hay que especializar Hay que Está hecho a medida Hay que Entrenar con él mucho Adaptarte al traje ¿Vale? Es complicado Ahora va a hacer las back-off ¿No? Back-off con 300 kilos ¿Sabes cuántas va a hacer? Back-off ¿Cuántas haces? ¿Cuántas repes? Ir a 5 repes más o menos ¿No? Una Dos Muy fácil Tres Cuatro Qué lentito Lo está haciendo Cinco Más Seis Ah Bien, bien, bien Sí, ahora un par de ellas ¿No? De back-off Vamos a verlo a hacer maletas Venga, vamos a ver cuántos kilos Vamos a ver en maletas 150 kilos ¿En cada mano? ¿Qué dices? 150 en cada mano Bueno, a ver, tengo que decir que esta prueba Ayuda mucho a la gente que tiene la mano grande Pero que es una burrada Y tú quejándote con la bolsa de la compra, compi 150 en cada mano Tranquilo Suave, ya tú sabes Madre mía, tío Venga, que va a dar la vuelta Espérate Yo, a ver, o me estoy confundiendo yo Porque ha metido dos discos en cada ¿Veis? Aquí hay dos discos de 10 ¿Vale? Y ahora para meterle otro dos Un disco en cada lado Ahora hay tres discos por cada sitio Entonces ¿Por qué no ha puesto el peso? Yo creo que ahora habrá 150 kilos Cada mano A ver Qué fácil lo hace Ahora hay tres discos en cada lado Tres Tres en cada hueco Qué fácil lo hace el cabrón Vale, y ahora la prueba Que más nos gustan los Strongman De las que más nos gustan De las que más nos gustan Bueno, esto para quien no lo sepa Se está poniendo resina Que se llama, ¿vale? Taki Esto es para que Para que la bola de piedra Dale de Se pegue bien a ti Aparte lleva unas protecciones Para que la piedra No le arranque la piel Literalmente Literalmente arrancar la piel Que es lo que hace la piedra Y vamos a ver Qué va a hacer con la piedra Porque Thor Es muy bueno en piedras Quizá de los mejores De la historia De la fuerza De los mejores de la historia Con las piedras Siempre lo han llamado El King of Stone O sea, el rey de la piedra 153 kilos de piedra Vamos a ver ¿Vale? Fácil Muy fácil A ver Y para que en un tiempo Toma Así Suave Vamos a verlo 170 kilos La bola más grande Venga, un tiempo Fácil Muy fácil, eh ¿Cuánto esta piedra ahora? ¿No ha puesto el peso? O es la misma De verdad El editor de Vijol es horrible De Vijol de Thor Es horrible, tíos 200 kilos de piedra Yo nunca he levantado La de 200 kilos Yo lo máximo que he levantado Ha sido 185 O 190, ¿vale? Y también tengo que decir Que mi barriga Me ha molestado siempre En esta prueba mucho Aquí contra más alto seas Con los brazos largos Mejor Vamos a ver Con la de 200 Con lo que hace Piedra muy grande, eh Abrazarla es muy difícil Una de las piedras Que es más difícil Abrazarla Que levantarla Como tal Es el Madre mía Qué fácil Lo hace Abraza bien Venga, para arriba Y arriba Vamos Ya Qué barbaridad Lo de este hombre Qué asco da con la piedra A ti Qué asquito Que da a ti Claro que sí, hombre Joder, estoy rogando suscripciones Tócatela La polla Mear con eso Está diciendo Que no puede mear No se le ha quedado La boca torcida Para toda la vida No, tío Joaquín Sabica no ha sido El mejor de las piedras El mejor de las piedras A día de hoy Es Tom Stolman Con diferencia Sabica en las piedras No era su prueba favorita Ya que su barriga Le molestaba bastante Le pegó Una parálisis facial Hace ya un montón de años 231 kilos, eh 231 kilos Puta locura Yo creo que esa piedra No la ha levantado nadie nunca En su gimnasio Está limpia Y mira todas las piedras de atrás Llena de mierda Y está limpia 231 Esto es una locura, eh A ver, Thor Si lo puede Venga Uy, que fácil Colócate Mano arriba Mano arriba Arriba Vamos Venga Y... Madre mía De bebeda Se viene el prime De Haftor, eh Se viene el prime Se viene el prime, eh No, no estoy dándole consejos Coño Es una prueba que me encanta Y que... ¿Qué voy a darle yo consejos a Thor? Simplemente estoy... Sin más Está venido arriba, eh Pero... Agarramos a Thor Y agarramos a Saitama La que ha liado Saitama La que ha liado Saitama, amigos ¿Por qué hace Zetcher, tíos? ¿Por qué hace Zetcher? No entiendo ¿Por qué hace Zetcher? Bueno, yo quiero ver el récord que ha hecho 207 kilos Barra polón Venga La carga Sigue Cargala al pecho Está haciendo mucha... Mucho... Gira, gira, gira Bien 207 kilos Ahora hay que llevarla al cielo ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Toma! ¡Toma! No ha podido Espérate, que lo ha vuelto a intentar Que lo ha vuelto a intentar Mira qué raro, eh Cuando alguien falla un récord No lo vuelva a intentar Más que no lo vuelva a intentar Es que no sale A ver, lo intenta de nuevo 207 kilos ¡Ay! Madre mía Qué cantidad de meneos se pega en la panza Venga, gira, gira, gírala Ya está Ya la ha cargado Ya la ha cargado Venga, 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 venga Vamos a ver el press ahora 207 kilos, eh Se acerca al récord del mundo, eh El récord del mundo son 216, juraría ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Pum! Dios Creo que se vienen unos meses En cuanto a fuerza Muy chulos Este hombre va a intentar romper El récord del mundo En Axel Press En Aparra Polón Thor va a intentar romper El récord del mundo En peso muerto Creo que va a intentar romper El récord del mundo En algún momento De piedra de Atlas Se vienen momentos históricos Eh Para el mes de agosto Septiembre En la fuerza Tengo muchas, muchas ganas De ver el En cómo Cómo va esto, tío O sea, en qué deriva Qué ganas de verlo, tío